Muy buenas a todos, ha pasado mucho tiempo y estar a la altura del original era realmente complicado porque hablamos de una leyenda, pero Final Fantasy VII Remake para Playstation 4 lo ha conseguido con todos sus condicionantes, es la primera parte de no se sabe cuantas ni cuando llegarán ha sufrido cambios en el casi perfecto sistema de combate por turnos original y se limita a una localización concreta, pero ahora enorme pese a todo nos encontramos ante un juego de rol colosal que sería igual de bueno aunque no fuera la reconstrucción desde cero de un mito como la séptima parte de la saga Final Fantasy Final Fantasy VII Remake nos cuenta el inicio de la historia del guerrero Cloud y como al aceptar un trabajo de mercenario para la organización ecologista Avalancha acaba buscando sus orígenes y descubriendo los secretos de sí mismo y de su archienemigo, Sephiroth la facción de Avalancha con la que colabora no duda en utilizar métodos violentos para acabar con el dominio de la compañía energética Sinra que absorbe la corriente vital del planeta, marchitándolo paulatinamente para proporcionar electricidad a la población este primer capítulo abarca solo las aventuras en la megalópolis inicial del juego, Midgar pero con un nivel de extensión del original que pasa de unas 8 horas a casi 40 En la profundización de historia, localizaciones y personajes encontramos muy buenas noticias ahora algunos de los miembros de Avalancha se cuestionan los métodos violentos para salvar el planeta conocemos más detalles de los personajes y sus relaciones entre sí se han introducido nuevos secundarios y la ciudad de Midgar se ve enorme sus calles no son un mundo abierto, nunca lo fueron sino zonas extensas interconectadas entre sí para recorrer de forma bastante lineal al estilo de lo que fue Final Fantasy X si, nos vamos a encontrar con zonas intrincadas y con varios caminos a seguir como el segundo reactor de Mako cuyo diseño y la obtención de objetos suponen un buen reto el mundo abierto tendrá que esperar al segundo capítulo cuando los protagonistas salgan de la ciudad el sistema de combate y su modernización ha sido uno de los puntos sobre los que la comunidad de fans ha puesto más sus ojos el sistema de turnos estáticos del original ha pasado a mejor vida y ahora nos encontramos con un sistema de acción táctica híbrido al estilo de Final Fantasy XV pero que consigue conectar y recordarnos a esos turnos podemos movernos libremente por el campo de batalla para atacar o buscar coberturas y han ganado peso las habilidades y armas a distancia aportando un gran componente estratégico a personajes como Barret y su brazo armado y ahora tenemos una postura de defensa y un movimiento de esquiva los turnos se simulan ahora a medida que llenamos las barras tácticas de nuestros personajes a base de ataques básicos y el paso del tiempo cuando contamos con alguna de ellas podemos acceder a las habilidades, magias y objetos ralentizando la acción y cada una de esas acciones consume un segmento que deberemos volver a llenar de esta forma el juego no se limita a machacar el botón de ataque y debemos elegir bien cuál va a ser la acción de cada personaje pudiendo tomar el control de cualquiera en cualquier momento un sistema que funciona en definitiva y que nos depara combates muy interesantes los personajes que no manejemos realizan ataques básicos mientras no los controlamos de forma que llenan sus barras tácticas para disponer de más posibilidades cuando cambiemos a ellos y por cierto, el sistema de combate llamado clásico cuya denominación nos ilusionó a muchos al pensar que supondría turnos estáticos es básicamente una automatización de los ataques para centrarnos en tomar decisiones sobre habilidades y magias una pena las materias fueron otro pilar básico del juego original y lo siguen siendo en el remake estas pequeñas esferas de diferente color en función de su utilidad en combate nos dotan de habilidades y poderes mágicos pero para ello debemos engarzarlas en nuestras armas y protecciones donde pueden verse claramente un detalle que es impagable para los fans este factor estratégico permanece inalterable y la selección de nuestras materias antes de cada combate puede resultar fundamental tenemos que pensar en las vulnerabilidades del enemigo, nuestro estilo de lucha o las ventajas que queremos para el enfrentamiento repiten materias elementales tipo fuego, hielo o electro también la cura y otras muchas y se han añadido nuevas con efectos diversos como potenciadores o ataques tras esquivas uno de los mayores cambios lo han sufrido las materias de invocación como Ithrit, la primera que conseguimos en la aventura ahora el equipo lleva una ranura especial para estas materias lo que es una buena idea y los monstruos que invocamos se quedan con nosotros en el campo de batalla durante un tiempo y podemos ordenarles que utilicen sus propias técnicas pero no podemos invocarlos cuando queremos sino que debemos esperar a que se complete una barra de invocación solo disponible en ciertos combates una idea bastante más cuestionable y a la que no se le dota de trasfondo ni de explicación táctica pese a que si, tiene tutorial junto a las materias, la elección del equipo disponible como armas, protección y accesorios es el otro gran atractivo estratégico del juego para los amantes del rol sobre todo en las primeras horas su variedad es algo escasa en comparación con el número de materias que conseguimos pero esta escasez se ha compensado con un sistema de desarrollo de armas que permite personalizarlas dotándolas de más poder, modificadores a los puntos de vida o de magia y hasta más ranuras para engarzar materias incluso conexiones entre ellas según repartamos los puntos de arma que vamos consiguiendo iremos modificando el arma a nuestro gusto un componente que no tenía el original además cada arma cuenta con una habilidad propia que vamos aprendiendo con su uso y que si adquirimos por completo tendremos disponible con todas las armas del personaje en cuestión además de la historia principal este Final Fantasy VII Remake cuenta con misiones secundarias sobre todo centradas en búsqueda y combate y con nuevos minijuegos como los dardos además se han introducido nuevos personajes como el soldado Roche unos entes fantasmales misteriosos que acosan a los protagonistas y se ha potenciado la presencia y el efecto aterrador del archienemigo Sephiroth su caso es curioso en la historia de los videojuegos porque es casi tan admirado o más que el protagonista Cloud Strife a nivel audiovisual el juego es un sobresaliente en casi todos los apartados la ciudad de Midgar ahora es gigantesca y muy detallada luce por cierto una ambientación verdosa procedente del mako que es genial y los personajes principales se han modelado con una riqueza espectacular este nivel de detalle solo baja con la gente normal de la ciudad pero ojo, el salto es bastante grande y los únicos problemas de rendimiento los da a la cámara más dura derrotar de lo que debería en ciertas ocasiones en el capítulo sonoro la magistral banda sonora original compuesta por Nobuo Uematsu se ha revestido orquestalmente y nos hace viajar en el tiempo a la vez que envuelve todas y cada una de las acciones finalmente el juego está bastante mejor traducido al español que el original y ahora cuenta con voces y un gran trabajo de doblaje pero en inglés o japonés bueno pues hasta aquí el análisis express de este Final Fantasy VII Remake si os ha gustado por supuesto machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien gracias 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 gracias